¡Ay en Sidmen güey! No va a ser una mamá Mira uuuuy ¡Ay me mataron! ¡Ay me mataron! ¡No! ¡Me mataron güey! ¡Ay! ¡A la verga! ¡Tengo a 15 atrás de mí! ¡Órale! ¡A la verga! No, nada más mate a uno ¡A la verga! ¡Ay! ¡Eres tú! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Nos mataron! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Nomás por mamón! ¡Oh! ¡Lo hice! ¡Me quitaron! ¡Lo quite más bien! ¡Qué pendejo! ¡No debería estar el puto botón de cancelar, ¿no? ¡Lago finish! ¡Lago finish! ¡Me van a matar! ¡Hijos de perra! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Me mataron güey! ¡Iba a ser un finish! ¡Ay no mames! ¡Nos metaron! ¡Nos metaron una granada! ¡Ya se ve y se fue a la cima! ¡Déjame! ¡Déjame hacerle finish! ¡Hijo de perra! ¡Nomames! ¿Cómo me da? ¡Nos mató a dos de un vergazo! ¡Es que todas son unas ratas! ¡Ah! ¡Le cancelé el finish! ¡Me van a matar! ¡Mira! 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 ¡Son ojetes! ¡Son ojetes! ¡Ahí están! ¡Toma! Creo que son bots, ¿no? Bueno, me vale verga. Yo me divierto así. Porque siempre hay un castrocito. ¡Oh! ¡Oh, pendejo! ¡Era yo, güey! ¡Era yo! ¡Me hiciste a mí, güey! ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Yo soy la de negra! ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¡Yo sí te vi! ¡Yo sí te vi! ¡Yo sí te vi! ¡Pero me mataron! Así que no te la hice. ¡Y me mataron! ¡Nos hizo colateral! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Y ahorramos estas mamadas! ¡Suuu! ¡Hala, perga! ¡Me mami! ¡Hala, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Me estundí a la perra! ¡Oh! ¡Ya sé que puedo hacer! ¡Ya sé que puedo hacer! ¡Ah! ¡Pero ahora no tengo! ¡A la perra, verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quieres tunearlo, wey! ¡Pero ahorita lo voy a poner! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ahora sí! ¡Stune! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sabemos qué vamos a hacer! ¡A la madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero asunido! ¡A la verga! ¡Me mato de uno! ¡Mierda! ¡Lánchala! ¡Oye esta, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Se morió con la mina! jajaja ¡ah no mames! ¡if! ay ye ye ahorita cuando por ejemplo ahorita cuando nos recuerda de las hachas, dude estaba detrás de ti y en el momento que las de las hachas, wey, saltas, wey no te alcanzaba no mames a la verga toma perra que buen que y y de pura caca yo le piqué a la hacha y te di y dije ¡hola verga! oh que goti igual la otra está un poco más goti pero eso se merece un video y 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 pues oh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Va a ser fulea de perro! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Hijo de perra! ¿Por qué no se deja estulear? ¡Y eso! ¡Hijo de puta! ¡No me caigo! ¡La mierda! ¡Oh, no! ¡No voy a poder estunearla! ¡Ah, se va a dejar! ¡Ah, se va a dejar! ¡No voy a hacer finish! ¡Qué puta mierda es esa! ¡Me hizo finish otra vez! ¡Hijo de perra! ¡No me deja hacer finish! ¿Por qué? ¡Jajajaja! ¡Me apesta el pene! ¡Me apesta el pene! ¡Me apesta! ¡Me apesta el pene! ¡Me apesta! ¡Me apesta el pene! ¡Me ap-! ¡Oh! ¡My goodness, Bro! ¡Oh! ¡Me mojo! ¡Toma, perra! Hola disculpa para quebrarte a alguien O sea matar No, ah no se mata Legalmente no Juega con todo lo que tengas Juega con espíritu Con sudor Con pene Con pene Aaaaaaah 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 Dame la kill, dame la kill Aaaaaaah Por fin Después de 5 Aaaaaah Killza Imagínate Este con el sac Le hacemos finish los dos Hey, la siguiente que se una el sac Le hacemos adrede finish a el nomas Al otra hija ¿Puedes jugártela? jugártela y ya me volví una perra puta